Hola mis chicos, bueno obviamente este no era el vídeo que tenía preparado para esta semana los que me seguís en redes sociales, en snapchat, en instagram sabéis que estaba con mi chico y con unos amigos en una autocaravana de vacaciones por Cádiz y pues todos los que me seguís os habréis dado cuenta que desde hace unos días no he publicado nada ni en el blog, ni en snapchat, ni subí el vídeo a youtube y os quiero contar por qué el domingo cuando todavía estábamos en Tarifa, mientras comíamos en un chiringuito de la playa entraron en nuestra caravana y nos robaron todo lo que teníamos a mí, a mi chico y a nuestros amigos con los que íbamos la verdad es que fue espectacular porque realmente habíamos aparcado en el parking del chiringuito justo íbamos a comer y nos íbamos hacia Portugal que íbamos a acabar allí las vacaciones en el algarve y cuando llegamos de comer un domingo a plena luz del día a las dos de la tarde habían roto una ventana, habían hecho palanca, habían entrado y nos habían quitado todo lo que teníamos fue, no sé, fue un momento, a mí nunca me había pasado nada así, la verdad no sé, es que se llevaron, es que el autocaravana era nuestra casa entonces se llevaron todos los portátiles, teníamos tres entre todos nuestra cámara de vídeo, nuestros micrófonos, nuestra cámara de fotos, todos nuestros objetivos me rompieron bolsos, me robaron ropa a otros les quitaron las carteras, los móviles yo, como soy blogger, pues, y no puedo estar sin móvil, me lo había llevado el chiringuito, claro de hecho, los últimos snapchats son en ese momento y nos han quitado, es que todo lo que teníamos en la vida, casi material, claro mis joyitas, que ya no es por lo material, que son recuerdos de mi chico regalos especiales de mis padres, joyitas que le de mi abuela y es que ya no es por lo material, ya es que me han robado un trocito de mi ilusión y de mi corazoncito por todos esos recuerdos se han llevado los discos duros con todo nuestro trabajo, nuestros viajes tengo algunas cosas en la nube, pero otras no porque no hago backup todo lo que debería y, no sé, duele mucho porque todas esas cosas que teníamos sobre todo, pues, el equipo de fotografía que era lo más lo más caro que teníamos nos había costado años de trabajo, de esfuerzo, de mucha ilusión habíamos ido haciendo un equipo bastante bueno para poder hacer nuestro trabajo y fastidia ver como todo eso que has trabajado aunque, aunque muchas veces vosotros podéis pensar que no la gente que nos conoce sabe que trabajamos muy duro y de verdad que nos había costado mucho llegar a tener todo esto nos hemos quedado sin nada, por eso no puedo publicar, no tengo fotos, no tengo ordenador estoy grabando con el móvil, es lo único que tengo, no tengo cámara de vídeo, no tengo ordenador ni siquiera puedo editar este vídeo, por eso lo voy a subir así, no tengo micrófono no tengo nada, o sea, ahora mismo no tengo nada no tenemos nada ¿por qué? te vas a pensar, ¿por qué? o sea, ¿por qué alguien en un momento dado decide arruinarte la vida de esta manera? ¿por qué de repente tú estás tan feliz? no sé, o sea, yo digo yo no hago mal a nadie, yo, yo, no sé, me considero una persona buena cariñosa generosa, respetuosa y digo, ¿por qué? hay gente que me ha dicho, es que hay gente mala en el mundo yo sinceramente no creo que haya gente mala, o sea, no creo que sea algo genético, ¿no? que haya gente buena y gente mala yo simplemente creo que hay gente pobre y no hablo de dinero hablo de gente pobre en ilusiones en proyectos en educación que lo único que le queda es hacer el mal porque a mí no me vale que me digan que es por necesidad eso no me vale porque si tú tienes necesidades no sé robas comida o yo qué sé una vez que entras allí ves lo que hay o sea, pues te llevas los ordenadores te llevas la cámara pero para qué romper nuestras cosas para qué llevarse los discos duros que no valen nada para qué a mí pobre chico me robaron hasta el neceser o sea, dices eso ya ¿por qué? o sea, no lo entiendo no no lo puedo entender y no sé a los que roban o a los que me robaron les diría ¿por qué no invertís todo ese esfuerzo? porque es mucho esfuerzo es muy difícil necesita una tremenda organización y bastante experiencia lo que hicieron porque robaron una caravana que estaba perfectamente cerrada tapada sin nada a la vista en un parking un domingo a las dos de la tarde en tarifa lleno de gente o sea, requiere una organización y una preparación espectaculares entonces ¿por qué no invertís ese esfuerzo en algo bueno? ¿habéis probado? es que me gustaría saber si esa gente siquiera ha probado a trabajar a luchar por otras cosas a intentar ganarse la vida de otra manera que no sea destrozando al resto de la gente en realidad me dan pena o sea, me da pena que alguien lo único que tenga y que haga en la vida sea el mal a los demás me da pena porque no creo que puedan ser felices nunca no lo creo en fin bueno como veis estoy bastante triste estoy bastante hundida nos han robado un trocito de nuestro corazón de nuestro trabajo de nuestras ilusiones muchísimos recuerdos que había en los discos duros en los pendrives muchísimo trabajo no tengo fotos no tengo nada ya no solo fotos para el blog o para las redes o del trabajo que estábamos haciendo en Cádiz lo hemos perdido todo hemos perdido todo nuestro viaje a Vietnam porque claro lo tenía el disco duro en el pendrive y en el ordenador para tenerlo en diferentes sitios por si algo se estropeaba o lo perdía o me lo robaban pero claro yo no podía contar con que iba a perderlo todo a la vez y lo único que me queda es pensar que bueno que me consuela que todos estamos bien que peor hubiese sido que nos hubiesen entrado a robar si yo que sé estando nosotros dentro de la caravana que nos hubiesen hecho algo a pesar de esto yo me considero una persona muy afortunada tengo un trabajo que me encanta con el que espero poquito a poco recuperar algunas de las cosas que tenía tengo un chico que me adora tengo una familia que me apoya os tengo a todos vosotros y realmente lo que me da es mucha pena de esa gente no entiendo como alguien puede hacer esto gratuitamente a la gente por eso no ha habido vídeo porque también el vídeo estaba en el ordenador preparadito para subir de hecho iba a ser el último antes de despedirme del canal hasta hasta septiembre porque sé que ahora todos estáis de vacaciones que muchas veces no tenemos megas para ver los vídeos y bueno intentaré volver a grabarlo en cuanto no sé tenga una cámara o un ordenador o algo intentaré volver a grabarlo no sé cuándo será eso espero no sé este vídeo ni siquiera lo puedo editar como os he dicho no tengo nada lo voy a subir directamente desde el móvil a youtube perdonad la calidad solo quería que supierais por qué no ha habido vídeo por qué no está habiendo publicaciones en el blog por qué no estoy subiendo nada a snapchat y quería contaros lo que me había pasado porque sentía esa necesidad solo deseo a los que nos han hecho tanto daño a todos porque ya os digo que no ha sido solo a mí yo os lo estoy contando en primera persona pero éramos cuatro allí les deseo de verdad que se den cuenta del daño que hacen y que consigan tener una ilusión unos objetivos y que se den cuenta de que casi no llegan a ninguna parte así que mis chicos este es un vídeo triste espero tener algo de equipo lo antes posible para volverme a poner en marcha pero los últimos días los hemos pasado con la policía judicial tomando huellas con la guardia civil de hecho me gustaría agradecer a los cuerpos de seguridad del estado toda la ayuda el apoyo lo bien que se han portado de hecho pillaron a los que creen que nos robaron en ese momento en este parking lo que pasa que están tan bien organizados que se separaron y a los que pillaron no llevan nada encima los llevaron al cuartel los detuvieron pero no pudieron retenerles porque no llevan nada encima habían dado el chivatazo y se escaparon los demás y quiero agradecer de verdad a la guardia civil de tarifa a la policía judicial a todo el mundo toda la ayuda creo firmemente de verdad en los cuerpos de seguridad del estado de verdad creo que su sus defectos no son culpas de ellos sino del gobierno que no les da las herramientas legales materiales y de presupuesto necesarias para poderlo hacer mejor pero bueno yo conservo la esperanza de que el karma devuelva a cada uno lo que se merece y espero estar muy pronto grabando más vídeos para vosotros y ponerme a trabajar cuanto antes para poder reconstruir el pedacito de vida que nos han quitado nos vemos pronto a mis chicos de vida